Con más de 20 años de experiencia, este dedicado emprendedor tiene historias de salón que son difíciles de olvidar. Sabemos que los emprendimientos siempre van acompañados de algo muy importante, los anécdotas que no pueden faltar. En la vida de Jewel, en tus años de experiencia, en el estilismo, ¿hay alguna anécdota que hasta el día de hoy lo recuerdas y nos puedes contar? Claro que sí, mayormente de las novias, las novias siempre andan de carrera o con un estrés bien marcado. Pues había una novia que ha entrado en la mañana, bien precavida ella, pues se vino temprano, incluso estaba para esperar, ha esperado un buen tiempito para ponerle el vestido. Y no pasa que cuando ha empezado a cambiarla ella, se rompe el vestido por atrás y no sabían qué hacer, ya tenían que ir a conseguir modista o llevar el vestido allá, consetear en taxi. Sí, pues era sábado, sábado en la tarde las modistas ya no están abiertas, entonces pues por poco les deja faltar a los novias. Por precavida. Sí, en serio. Creo que era mejor llegar tarde al altar. Yo creo que sí. Bueno, y Jesús, acá hay un lema que se maneja muy bien en Jewel, ¿cuál es? Cambia tu imagen, cambia tu estilo. ¿Y por qué lees ese eslogo? Es por lo que digamos una persona, por ejemplo, ya se aburre del look que tiene, entonces tiene que sí o sí cambiar de imagen, cambia su estilo. También podías cambiar en la manera de vestirte, en la situación anímica, bueno, en tu vestido, ¿no? Es real eso, ¿no? Yo igual tenía entendido que cuando te cambias el look, incluso si tienes el pelo muy recatado, llegas a comportarte como tu cabello. Cuando tienes el pelo alocado, llegas a tener esa actitud. Eso es lo que quieres decir. Sí, exacto. Bueno, Jesús, sabemos que los emprendimientos suelen ser un poco complicados al inicio. ¿Qué recomendación puedes dar a aquellos emprendedores que quieren iniciar su negocio en esta área? Que es una área que te mantiene realmente feliz por el cambio de estilo. Bueno, pues que se lance. Es una manera de verte tú mismo, ¿no? Hacer tus cosas, realizarte tú mismo. Una tensión de principio a fin, donde te permites dar un giro a tu look, desde un estilo rizo a uno totalmente lacio, pasando por todo un proceso, desde el lavado, secado y alisado del cabello, porque cambiar de imagen es cambiar de estilo.